Una mesa de café sin el ritmo de una gran transmisión de radio, pero con la pausa que nos permite... Más tranquilos. Más tranquilos, abordar distintos temas. Este país tan complicado y tan complejo, pero que queremos tanto Humberto y que tenemos el celeste y blanco los dos en el corazón. Diez semana de la carapela. ¿Cómo ves hoy la realidad de nuestra Argentina? Y está difícil, está difícil. En lo que hacemos nosotros, creo que para todos está difícil, pero en lo que hacemos nosotros, muy difícil. Yo nunca vi algo igual, pero quiero decir que en lo que hace al básquetbol, muy feo, muy mal. Muy mal. Nosotros hemos perdido calidad, hemos perdido jerarquía, solamente por un tema que es económico, ¿no es cierto? O sea que el país tiene muchos problemas, mucho más graves, pero el problema económico es el más importante. Y también lo toca al básquetbol, muchos jugadores, que conozco jugadores que nunca habrían ido a jugar a Bolivia. Y se fueron a jugar a Bolivia, ¿por qué? Porque en Bolivia te pagan dos o tres mil dólares por mes. ¿Acá qué? ¿Tres mil dólares por mes? A un jugador te estoy hablando de media categoría. No, una figura. No, muchas figuras a Uruguay, a Brasil, a México, tenemos muchos chicos jugándose en España. Ahora la selección va a jugar tres partidos en México con doce jugadores que son promesas realmente, que ya están jugando en España. ¿Cuántos años tenés, Humberto? ¿Yo? Sí. Setenta. Setenta. Bueno, primero que no aparentás setenta. Pero, ¿por qué te lo pregunto? Hace poco entrevistaba a un veterano dirigente de la política del Departamento de Santa María. Setenta y uno. De malagueño. El doctor Carlos Fein, ex internete malagueño. Y hablando de la crisis, me dijo algo, coincidía con lo que decís vos, que es una crisis muy dura. Me dice, pero vamos a salir. Hemos superado ya otras crisis en este país. Un mensaje también esperanzador. Quizá uno lo necesita. Vos dijiste recién, nunca vi algo como esto. No, no, yo entiendo que los argentinos hemos vivido cosas, como dijiste vos, como dice mucha gente, hemos vivido cosas muy difíciles en el 2000. Hemos vivido aquellos años nefastos de una Argentina realmente muy dura, donde nosotros éramos jóvenes. ¿Influía la dictadura en los partidos de básquet? ¿En una transmisión, en un relato? Sí, sí. ¿Vos trabajaste en una radio que estaba intervenida por el Poder Militar? Intervenida, sí. Yo encontré un interventor que te venía contando recién. ¿Con el que tenías buena relación? Sí, fuimos a hacer un campeonato. ¿Pero había cosas que se podían decir y otras no? Y otras no. ¿Te pasaba en el baje? Bueno, en deporte no, no, a mí en deporte nunca me bajaron línea, ¿no? No, nunca. Y como yo soy, que me baje línea, claro, no. Me pueden decir, mirá, hay que hablar con bastante objetividad en todo lo que vos haces, porque cuando vos tenés un micrófono no podés hablar cualquier cosa. El micrófono es una cosa que sale al éter, como decimos siempre, y lo escucha mucha gente. Y creen que nosotros tenemos, o la sabemos a todas, entonces, no, no. Nosotros debemos ser muy objetivos. ¿Siempre lo supiste eso, Humberto? Porque muchas veces tenés una tendencia, cuando ocupás una posición en un medio, con un micrófono, de que vos podés, y que creés que podés hacer todo. Y esa responsabilidad que vos marcás me parece que es decisiva, ¿no? ¿Vos siempre lo supiste eso? Sí, siempre lo supiste. Nosotros con Luis López fuimos muy profesionales en eso. Lo digo porque pudimos estar muchos años juntos por un respeto mutuo que había. Fíjate vos que en la mayoría de las radios, en la mayoría de las radios, el que manejaba la transmisión era el relator, menos cuando en el LV2 o en el LV3 cuando estaba Víctor. Víctor era el que conducía también, ¿no es cierto? El relator hacía lo suyo en el relato, ¿está bien? Y con López lo hicimos con una gran calidad y con mucha profesionalidad y nunca tuvimos ningún problema. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, al contrario, al contrario. Hemos hecho cosas muy importantes. Hemos ido a transmitir en condiciones económicas deplorables, pero íbamos. Más, acompañamos a Atenas en aquel año 93 cuando el problema de la televisión. Bueno, vos decime, ¿qué íbamos? Si el equipo entraba a la cancha, entraba un escribano, levantaba el acta porque no podía jugar a Atenas por el tema de la televisión. ¿Qué tema era? Decirlo en dos palabras. Era un problema, en dos palabras, un problema de la televisión. Atenas televisaba, la asociación de clubes le sacó la televisación y ahí hubo un problema grave. Bueno, se metieron varios abogados y estuvieron ahí bastante tiempo, creo que dos meses, tres meses, Atenas sin jugar, que después tuvo que recuperar todos los partidos, hasta que se arregló hablando como debía arreglarse. Bueno, ¿cómo manejabas el tema de un enojo por algo que vos habías dicho en la radio? Humberto Napoli había criticado a una autoridad, a un directivo, a un jugador, y venían y después te lo reclamaban. ¿Te pasó? Sí, claro. A ver, contame. Sí, me reclamaron. A ver, solamente en una o dos oportunidades, más de eso no. No, 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 no importa quién, no importa quién, algún dirigente, algún dirigente, sí, que hacían mucho por el club, antes. ¿Y qué te decían, por ejemplo? ¿Le tomaban la crítica, lo aceptaban, te enojaban? Sí, por ahí nos venían a explicar por qué habíamos dicho eso nosotros, que no podíamos decir eso. Y nosotros entendíamos que no habíamos dicho nada grave. Yo estaba con Jorgito Lunarrieta en esa época, a los dos, ¿no? Pero bueno, no hubo problema, no pasó a mayores, no hemos tenido relativamente muchos problemas. ¿Te daba miedo a vos a la hora de criticar? ¿Pensabas en el efecto o no? ¿Simplemente lo que vos sentías lo pensabas? No, nosotros fuimos... A veces viste que uno se autolimita. Sí, tratamos como ser en el árbitro. Si vos está el árbitro dirigiendo en Córdoba y vos lo matás por el micrófono al árbitro porque le cobró dos cosas más a Atena o a Instituto o al que sea, que es de Córdoba, después cuando ese árbitro va a otra cancha, ¿viste? Ya tiene el público de entrada en contra. En contra. Entonces vos podés decir, me parece que el árbitro se equivocó, pero no matarlo en forma que hay mucho... ¿Sabés qué pasa? Que en muchas ciudades, en los principios de la liga, hubo mucho fanatismo. No en los principios, después de avanzada la liga, entonces querían transmitir la liga, pero había gente que era muy fanática, entonces por ahí decían cosas que no debían, pero en realidad el Vázquez no tuvo tantos líos y nosotros hemos trabajado siempre bien. Te digo una cosa, nosotros ya después de 15 años entrábamos con la cara a la cancha. No, claro, totalmente, no me cabe ninguna duda. Definitivamente, en todo el país, porque fuimos a todo el país. No mostraba la credencial, no mostraba la credencial. Fuimos a todo, nosotros le hablábamos por tenis. Contame, contame Humberto, una metida de pata, un furcio, una equivocación, un error, que vos decís, ¿cómo pudo haberme pasado esto? Grave no sé, pero que hice mucho, que metí muchos errores, puf, con los nombres de jugadores, con los americanos ni hablar, sí, sí, con los nombres de jugadores, no me acuerdo de muchos, pero grande, grande, que digamos, uh, loco lo que dijiste, yo armé un lío, pero no. No, no, pero de realidad, imagina un mundial que te toque Rusia, Ucrania. No, no, no. ¿Cómo hacés para pronunciar eso? No, bueno, después aprendimos. Siempre hay alguien que, en castellano, en Canadá como ser, Julio Lama hablaba bien inglés, entonces, me decía, ¿cómo se pronuncia el americano este? Así, pronunciarlo así, listo. Y eso ya lo habíamos aprendido. No era que yo lo sabía, no. Julio, decime cómo se pronuncia este, o este, o mi mujer que siempre... Decime brevemente cómo te preparabas, o cómo te preparas para un partido donde de pronto requiere un poco más de información. No es Atena, que a lo mejor lo puede hacer con los ojos cerrados. No, sí, hay que informar. A mí, yo voy informado de la cancha. En esa época donde no vi internet, ¿qué hacía? ¿Diario? ¿Radio? ¿Telé? Sí, sí, o cuando estabas en la radio con la teletipo, ¿no? Pero, mira, yo ahorita he cerrado teletipo, no se puede creer. Bueno, pero no importa. Digo, el tema de que yo me preparo, sí. Me preparo con información, voy lo más informado posible a la cancha, eso me lo enseñó Rubén Torri, pero de todo. Si hay un campeonato internacional de tenis, hay quien viene informado por cualquier cosa que te pase, o te pregunten. Eso es una. Y después trato de descansar el día que voy a relatar, trato de descansar un rato, va a tener mi garganta lo más a pleno que pueda a la hora del partido. Entonces, para eso también me cuido. Y bueno, y después, yo ya a esta altura me suelto. Mucha gente cree que uno se pone, no, no, yo al contrario, yo me pongo después. Después, pero después de haber transmitido dos horas, dos horas y media, es como cuando me pongo, no me puedo dormir. ¿Qué es lo más lindo que te dijo un oyente? Después de una final, después de una transmisión, después de un relato vibrante, ¿qué te paró? No, lo más lindo que yo pude... Viste que Torri en una oportunidad decía la lonita, o algún... Inventaba algo que ya quedó para siempre. Una frase, sí. El cepillito, el cepillito quedó para siempre. Y yo, escuchando a la mona Jiménez, dije, pucha, tiene razón la mona. Luna. Y empecé a decir, cuando ganaba Atena, Luna y Córdoba. Porque estaba jugando Atena, jugaba Atena solo, como Córdoba. Cuando en la mejor época de Atena, jugaba Atena, después tuvo Ancue Córdoba. Estuvieron varios, ¿no? Pero digo, el que ganó nueve títulos fue Atena, ¿no? Y bueno, entonces Marcelo Milanes me miraba y me decía, ¿habrá lunita hoy? Sí, depende de vos, qué sé yo. Y la gente me decía, lunita, lunita faría de la cancha. Eso era muy bueno, porque cuando la gente te dice eso, es primero porque te escucha. Y después porque le queda lo que vos estás diciendo. Y hace poco, cuando en nuestra radio en Altagracia, Punto 11, unimos a Marcelo Farías con Marcelo Milanesio, vos entraste con un mensaje. Y lo primero que dijo Marcelo Milanesio, lunita, dijo. Claro, Marcelo, lunita, Campana también. Campana tiene una amistad muy profunda, fuera de las canchas de básquet también. Pero digo, la gente joven, yo siempre le decía, conmigo trabajó Jorge Luna Arrieta, hoy segundo de Deportes de Laboral Interior. No es porque haya trabajado con nosotros, porque es muy inteligente, porque estudió, porque sabe, Javier Ciani, que hoy es jefe de equipo de Atena. Han pasado mucha gente joven. Hoy es muy difícil comprometerse en la forma que nosotros queríamos que estos chicos se comprometieran. En el final, Humberto, agradeciéndote y comprometerse, los jóvenes, trabajar con responsabilidad y estar informados, lo que tomo de la elección de Humberto de Napoli, te dejo para que cierres vos con un relato. Mirá la locura que le pedimos. Nos relata para Next Televisión y flow Humberto de Napoli. No sería locura de hacerlo acá, porque voy a hacer algo que todavía no pasó. A ver, está bueno eso, ¿no? Juegan Atenas y la gente de Esportivo Suardi, la final de la Conferencia del Norte. Entonces vos te imaginás que va a estar a pleno el polideportivo el sábado, comienza el partido y gana la pelota, pierde y ahí está en el ruido que está la gente. Bueno, y empieza, ¿no es cierto? Y empieza ahí Montero, lleva la pelota de cargo para Ar. Va Ar, ahí el primer doble del partido, sí señor, doble de Ar. Está ganando Atenas 2 por 0. Viene Calderón, sale la pelota para Rivada, Rivada que lleva la pelota arriba. Va jugando para Ludeña, Ludeña para Rivada. Se va a levantar Calderón, triple, triple, del equipo de Suardi, que es bueno, que juega bien. Y que va a querer cubriar esa cena, mucho. Estoy buscando dónde tenés el machete ahí. No, no hay machete. Esa es la información que uno tiene que tener. Qué gustazo haberte tenido Humberto. No, para mí es un enorme gusto haber estado con vos acá. Humberto de Napoli lo escuchó tantas veces en el básquet, hoy lo escuchó y lo vio en voz alta. Hasta la semana que viene. Humberto de Napoli lo escuchó tantas veces en el básquet. Humberto de Napoli lo escuchó tantas veces en el básquet. Humberto de Napoli lo escuchó tantas veces en el básquet.